Con esta nueva herramienta tecnológica, la Contraloría General de la República de Costa Rica pretende acercar más a la población, así como a organizaciones civiles, a la agenda de la institución y a la vez promover la participación ciudadana para construir la democracia. La Contraloría General de la República, en la búsqueda permanente de herramientas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, pone a disposición de los ciudadanos, toda la sociedad a partir del día de hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, una nueva herramienta tecnológica que permite el acceso a la información más relevante del que es el Contralor. Es una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles que se presenta como un instrumento para acceder a la información pública, que es un principio de la transparencia, y también para promover la denuncia ciudadana informada y responsable. Se trata de una herramienta de fácil acceso y sin costo a través del medio masivo por excelencia de comunicación y de información, y con ello queremos promover el principio de participación ciudadana. La aplicación gratuita está disponible para dispositivos móviles y tablets, con sistema operativo Android e iOS de Apple. Dispone de accesos a noticias de contraloría, calendarios de actividades y servicios de atención mediante webchat, además de poder hacer denuncias vía electrónica. La presentación de la aplicación se da el mismo Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este 9 de diciembre.